Ahora estamos por lanzar los 13 cursos que hay del Santa Fe Capacita, junto, articulados con el Santa Fe Más, que es un programa provincial también. Con esto garantizamos la etapa de egreso del segundo programa que te nombré. Así que bueno, en el marco de eso, de garantizar la etapa de egreso de los jóvenes del Santa Fe Más, se propuso articular con el Santa Fe Capacita y entregar herramientas para los chicos, para los jóvenes. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Que los cursos son, el curso del Santa Fe Capacita, los chicos se anotan, es gratuito y es por un tiempo de 4 meses y salen con un certificado del Ministerio de Trabajo. Y el Santa Fe Más, que es un programa también provincial, es del Ministerio de Desarrollo Social y tiene más que ver con la contención y el acompañamiento de un proyecto de vida de los jóvenes. Por eso dura más tiempo y tiene dos etapas, es otro sentido. El Santa Fe Capacita, ¿qué tipo de capacitación? Y nosotros acá tenemos, por ejemplo, auxiliar en mecánica del automotor, refrigeración domiciliaria, en aires acondicionados, marketing digital, auxiliares de mucama, muchos porque también intervienen o presentaron proyectos, fundaciones, asociaciones civiles, además del municipio. Teniendo en cuenta que cuando vean esto, mucha gente va a decir, ah, como no sabía, digamos, ¿esto todavía está abierta a la inscripción o ya no? Nosotros intentamos que estén abiertas las inscripciones. Nosotros intentamos gestionar para que abastecer a la mayor cantidad de jóvenes o de los que quieran capacitarse. Pero ya fue presentado, ya la inscripción era online porque es un programa provincial, pero bueno, intentamos que se abra o que sea una convocatoria abierta a partir de ahora. ¿Dónde van a ser las capacitaciones? Y en diferentes lugares, en espacios municipales, en espacios de taller mecánico, por ejemplo, y en las fundaciones donde también presentaron proyectos. O sea, por ejemplo, ¿alguien quiere aprender de mecánica del automotor? ¿Te referís? O sea, va a ir a un taller completamente. Exactamente, exactamente. Y bueno, y los otros son espacios municipales que cede y agradecemos al municipio de Reconquista por ceder los espacios institucionales. ¿Quiénes van a ser los capacitadores? Y son chicos que ahora están dentro de los registros de capacitadores en Santa Fe, presentando currículum, presentando títulos. Así que sí, son chicos, son profesionales, digamos. Por último, ¿y cuál sería la salida, digamos, está garantizada algún tipo de salida o práctica laboral una vez poscurso o no? Y nosotros, la presentación de estas propuestas fue en base a la necesidad de la región y de la ciudad. Así que esperemos que sí, que articulemos entre el sector privado y el sector público esta incorporación de los chicos, de las reconquistencias al trabajo formal. ¡Gracias!